Señoras y señores, tengo ahora mismo 200 dólares en efectivo, al que me diga, ¿se lleva todos los productos? Quiero regalar el carrito de selecto completo y se lleva 200 dólares adicionales. Me lo imaginé, me lo imaginé. Así estamos, así vamos a comenzar la semana rápido. Estoy sudando. 200 dólares y el carrito de compras selectos porque señoras y señores, ¿cuántos artículos tenemos hoy en el carrito de selectos por 200 dólares y todos los productos del carrito de selectos? Atención, mira, importante, es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores son parte de nosotros y a pesar del distanciamiento social, podemos llevarle alimento a su mesa. Accede ahora a abraza y alimenta.com y dona. También pueden hacerlo visitar, mira, nuestras tiendas. Sé parte de esta iniciativa y abraza y alimenta tú también. Es importante que accedas ahora a abraza y alimenta.com. No importa la cantidad, tú donativo, es importante. Ayudemos a nuestros adultos mayores, Alex. Bueno, ahora mismo 641-2178, 641-2178. Feli, ven acá, mira. ¿Cuántos artículos tiene el carrito de compras selectos? Ahora. Si el que me adivina, acabo de elevar el premio. Ok. Acabo de elevar el premio ahora mismo en vivo. Se va a llevar el carrito de compra completo. Ahora. Más 200 dólares. Así que se lleva toda la compra y 200 dólares que van descontados de Alex. Ok. O sea que yo hoy no cobro. Hoy, hoy, nos fuimos, vinimos, bueno. Ok. 641-2178, 641-2178. ¿Cuántos productos tiene el carrito de selecto? Buenas noches. Primera llamada. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Linda Rivera. ¿De qué pueblo? De Río Piedra. Mi amor. Por 200 dólares y el carrito repleto de productos selectos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos productos hay en el carrito? ¿Cuántos hay, mi amor? Hay 300. 300. 300. 300. 300. 300. 300, nae. 300. ¿De una? No. Hay menos de 300. Menos de 300. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Menos de 300. Hello. 641-2178. Llame ahora a 641-2178. Muy bien. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Feli, ven para acá. Mira, mira cuántos, cuántos productos hay aquí. ¿Quién me habla? Jamón. ¿Jamón de dónde? De Añasco. De Añasco. Ramón. Por 200 dólares y la compra completa de selectos. Hay menos de 300 productos. ¿Cuántos productos hay? Ahí hay 80 artículos. Oh, se escucha bien. 80. 80. No. Hay más de 80 productos. Próxima llamada. Gracias, Ramón. Próxima llamada. Se está cerrando esto, Jadí. Sí, hay menos de 300, más de 80. Exacto. Muy bien. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mildred. ¿De dónde? De Río Grande. Mildred por 200 dólares y el carrito repleto de compra. ¿Cuántos productos hay? 122. ¿Cuántos? 122. No. Hay más de 122. Próxima llamada. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Sí, 641-2178. Ahí está. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Yalitza, de Carolina. De Carolina. Yalitza, llévate la compra y los 200 dólares. Gracias a la compra, la compra gracias a selectos y los 200 dólares gracias a la DJ. Exacto. ¿Cuántos productos hay? Como unos 153. Oh, buen número. 153. No me digas. Ay, 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 ay. No. No. Hay más de 153. Se cerró ahora un poquito más. Me dice Adolfo que es última llamada. ¿Cómo va a ser? Ok. Más de 153. Y menos de 300. Y menos de 300. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Luis. Luis, ¿de qué pueblo? Luis, hay más de 153 artículos y menos de 300 artículos. Llévate la compra y los 200 dólares. ¿Cuánto hay? 167. 177. ¿Siento qué? 67. 167, Alex. 67, 67. Hay menos de 106. No. Y más de 153. Se cerró. Se cerró esto. Ahora sí se lo tienen que llevar. Última llamada. Hello. Buenas noches. Productor te está mirando mal porque esa era la última. Sí, pero ahora esa era la casi última. Ahora sí. Buenas noches. Última llamada. ¿Quién es? ¿Quién me habla? Marisa. ¿De qué pueblo, mi amor? Rio Grande. Mi amor, tú sí que eres la última llamada. Aquí todo el mundo me está mirando mal. El productor, todo el mundo me está mirando mal. ¿Te dijo de Orlando, Alex? ¿Desde Orlando? ¿Desde dónde? Rio Grande. Ah, Rio Grande. Ah, Rio Grande. Mi amor, escúchame. La posibilidad ya es tuya. Hay más de 153 y menos de 167. Ok. ¿Cuántos productos hay? 157. 157. 157 a la una. Ah, ahora pues. Ay, 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 ay. 157 a la dos. Y 157. ¡No! ¡Oh! Gracias por haber participado. Ay. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? El miércoles repetimos el juego. Los 200 los vas a seguir poniendo. No, fue por hoy, fue por hoy. Fue por hoy. Ya se acabó, ya se acabó. Hoy me he sentido adivoso. Pero ahora, señoras y señores, nos vamos, mis amigos, en su casa, con nuestra buena gente de Room to Go. Tú sabes cuánto dinero hay en el cofre. Productor, ¿usted sabe cuánto dinero hay en el cofre? Sí, yo sé, te lo digo. Hay dos mil dólares. Hay dos mil dólares en el cofre. La llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go que te dice, mira, donde consigue la más completa variedad en juegos de sala, de habitación, juegos de comedor y los más buscados, los reclinables. Aprovecha la oferta de hasta 50 meses sin intereses y con bajas mensualidades en toda la mercancía. Y recuerda que todas las tiendas alrededor de la isla están abiertas de lunes a domingo sin cita previa, mira, para brindar la atención personalizada a todos sus clientes. Eso es así. Para más información, visita a nuestras tiendas, busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la nueva tienda online www.roomstogo.pr. Mis amigos en su casa, jueguen con nosotros del 1 al 20 en donde colocamos la llave ganadora. Señora, a usted, ¿en qué número del 1 al 20 hoy? Por dos mil dólares. Pero los que sí están por ahí vía Sky es Raúl y Eugenia. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Buenas noches. Raúl, ¿estás ahí con tu familia? Sí, aquí estamos. A ver si celebramos. Preséntame a tu familia. Esa es mi esposa y mi hijo Ryan. Muy bien. Ustedes son de Utuado, Puerto Rico. Eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien. Y tengo por ahí a Eugenia. Eugenia de Cataño. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién estás en tu casa? Con mi nieta. Mi esposa y mi hija. Ah, muy bien. Ahí está la nena ya tirada. Sí, ya la veo. Allá. Muy bien. Bueno. No se despega. No se despega. Bueno, Eugenia y Raúl. Hay 2.000 dólares. Ay, 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 ay. Del 1 al 20 hay un número, una llave que abre el cofre. Uno de los dos tiene la oportunidad de llevarse 2.000 dólares hoy. Vamos a comenzar con la dama. Vamos a comenzar con Eugenia de Cataño. Eugenia, un cierto y falso, mi amor. Dice por aquí. Rita Moreno es una actriz, cantante y bailarina puertorriqueña. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien. Eugenia, escúchame. Eugenia, la llave número 20. ¿Cómo? Esta llave yo la voy a sacar para ayudarte a ti y a Raúl, porque esta llave, la llave 20 no es. Ahora, Eugenia, ¿qué número abre el cofre por los 2.000 dólares? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave? Mira bien. La llave número 20. 8. 8. Sí. 8. Vamos a abrir el cofre. Vamos ya. Eugenia, 2.000 dólares en huevo. Se va a 2.000, se va a 2.000. Y, 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 y. No. 8. Voy a 8. Voy con Raúl. Raúl, cierto y falso, mi amigo. Dice por aquí. Vamos ya. La boa de Puerto Rico en el mundo científico se conoce como Amazonas. Amazona Vitata. ¿Ese es cierto o falso? ¿Puedes repetir que no estoy? La boa de Puerto Rico en el mundo científico se conoce como Amazona Vitata. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso porque es la cotorra... Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Productor, mire, la llave número dos, yo la voy a sacar, esta llave no es. Raúl. Ay, Raúl. Del uno al veinte menos la dos y la ocho y la veinte. ¿Qué número abre el cofre por dos mil dólares, Raúl? La diecisiete. Diecisiete. No me digas, Alex. La diecisiete. Vamos a ver, Alex. Diecisiete, señoras y señores, dos mil dólares. Raúl. Ponme ahí a Raúl un momentito. Raúl, ¿cuántos años? ¿Tú tienes un... ¿Es una nena? Déjame ver, que no veo bien. La veo bien. Un nene. ¿Cuántos añitos tiene? Nueve meses. Nueve meses. No le gustan las cámaras. No le gusta la cámara, ahí está. Dale veinte pesos ahora, bendito, dale, por ese nene, porque no le gustan las cámaras. ¿Verdad? Desde Utuado, Puerto Rico. Raúl. Mira. Tengo la llave. Raúl. Sí. Vamos a abrir el cofre por dos mil dólares. No me digas. Y... Vamos. Y... Y... Dos mil dólares. ¿Qué dice, Alex? Y... ¿Qué dice? Y... ¡Sí! ¡Se lo llevó Raúl dos mil dólares! ¡Abró Raúl! ¡Abró! ¡Sí! ¡Se lo llevó Raúl dos mil dólares! ¡Dos mil dólares! ¡Abró Raúl acaba de llevártelo dos mil dólares! ¡Felicidades, Raúl! ¿Qué dice? ¡Ea rayo, Raúl! Raúl, felicidades, brother. ¿Estás feliz? Sí. Mira, el nene está llorando de la emoción. Bendito. Mira, mira la llave aquí. Era la 17. ¡Guau! Raúl se acaba de llevar los dos mil dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, Raúl. Te felicito que los aproveches, los dos mil dólares, que puedas hacer muchas cositas para ti y para toda tu familia. ¡Felicidades, Raúl! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Dos mil dólares! Chacho, Raúl está más feliz. ¡Chacho, imagínate! ¿Qué pasó, productor? Gracias, Raúl. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? Se fueron los dos mil, ¿eh? Se fueron los dos mil dólares. ¡Guau! Y por poco los doscientos de Alex ahorita. Y ahora hay doscientos. ¿Son tuyos o de quién son los dos? ¿Esto? Sí. No, es que esto siento. Ok. Bueno. ¿De quién es? ¿Ah? ¿De quién es? ¿De quién será? Nosotros tenemos un perrito. Ajá. De un perrito. Y entonces, alrededor del perrito, tenemos a varias figuras públicas. El que me diga de quién es el perrito, se va a llevar 200 dólares. La participante o el participante está por vía Zoom. Buenas noches. ¿Quién está por ahí? Vamos a ver. Hello. Buenas noches. Ah, llamada telefónica. Sí. 641-2178. 641-2178. 641-2178. Y tiene que tener el televisor prendido, obviamente, para que vea el perrito. Vamos a ver. Buenas noches. Con el volumen abajo. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Luz. Luz, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Calleco. De Calleco. ¿Quién estás en tu casa? Sola. Sola. Luz, ¿de quién es Emma? Emma es la perrita que tengo ahí en el medio de todos esos artistas. Tengo por ahí a Dagmar, a Raymond, a Gilmarie, Manny Manuel, Ifonci, Suhey, Walter, Ana María Polo, Ricky, su hijo. Si tú me dices, ¿de quién es Emma? Yo te voy a regalar 200 dólares. Mi amiga, piensa bien. Solamente tienes una oportunidad. ¿De quién es Emma? Por 200 dólares. ¿De quién es Emma? De Dagmar. ¿De Dagmar? ¿Será? Sí. No, no es de Dagmar. Una llamada más, productor. Una llamada más. Hello, buenas noches. Dadivoso, Ale. Una llamada. Hello, buenas noches. Que entre la llamada antes de que me regañe, productor, Ale. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Puerto Rico Gana. Puerto Rico Gana. Aquí estamos. ¿Quién me habla? Eva Torres. ¿Quién? Doctora competidista. Aquí está. Mira. Ajá. Tu nombre es... Eva Torres. Eva, Eva Torres. Eva. Sí. Ajá. Eva. Eva. Eva, tú estás viendo la televisión ahora mismo. Mira, ves esa perrita que se llama Emma. Ajá, sí. Si tú me dices de quién es esa perrita, de uno de esos artistas, tú te vas a llevar 200 dólares. ¿De quién es Emma, Eva? De Ana María Polo. De Ana María Polo. Ahora pues. Me diga. Me diga, Alex. Ay, gracias a mi madre. Yo soy de ella. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no es de Ana María Polo. No. Emma es de nuestra amiga y de nuestro amigo, Sugei Lamela y Walter Soto León. Emma es de Sugei y de Walter. Ahí está. Saludos a Sugei y a Walter. Mira, Emma, qué linda ave, María, qué linda. Y Emma estuvo con nosotros aquí, que Walter fue el que ganó. Emma ganó la otra vez y Walter la trajo a entrenar. Hizo ahí, se hizo la muerta, brincó, trajo, hizo un show. Así que, gracias por haber participado. Pero ahora nos vamos con nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Jadie, estamos ahí. Así mismo es. Así mismo es. Oye, que pompearnos, ¿verdad que sí, Alex? Es duro. Pompeate, pompeate, pompeate. Pompeate este verano con la Lotería Electrónica, que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. De 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado, que sume 5 dólares o más. Así es. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa. Ya para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. Juega pa' que te pegues. Bueno, se llama Escoge Bien. Yo tengo tres cajitas. Una de las cajas tiene la ficha color roja. Al final del juego, el que tenga la ficha color roja, se lleva, gracias a Lotería Electrónica, 200 dólares. Tengo a tres participantes. Tengo a Alba, a Yachira y a Jay. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Ajá. Voy a hablar primero con Alba. Alba, buenas noches. Buenas noches. Alba, ¿de qué pueblo eres? De Aguada. De Aguada, muy bien. Y por ahí tengo a Yachira. Yachira, ¿cómo estás? Yachira, ¿me escuchas? Tienen que bajar el televisor todos. El volumen del televisor tienen que bajarlo los tres completo. Por favor. Yachira, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Ahora sí, muy bien. Qué bueno. Yachira, ¿de qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. Y tengo por ahí a Jay. Jay, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? Muy bien. Vamos a jugar. Bueno, Yachira, tú eres la número uno. Comenzamos contigo, mi amor. La caja de Yachira en la uno, la de Jay en la dos y la de Alba en la tres. Ok, vamos a jugar. Yachira, ¿qué tarjeta tú quieres que yo te dé a ti para empezar a jugar? Dime rapidito. La de Instantáneo. Instantáneo. Ok. Ahí está. Voy para allá. Dice por aquí. Cambia la caja con alguien. Si no tiene ninguna, toma la de un participante. Pero como tiene, ¿cuál tú quieres cambiar? ¿Por la dos o por la tres? Por la tres. Por la tres. Cambiando. Muy bien. Alba, te quitaron la caja. Alba. Bueno, ahora voy con el número dos. Con Jay. Con Jay. Jay, ¿cuál de estas tarjetas tú quieres para ti, Jay? La Powerball. Powerball. Jay, Powerball te dice, dale la caja, dale tu caja a un participante. ¿A quién tú se la quieres dar tu caja? A Jay. ¿A Yachira o Alba? A la tres. A la tres. Dáselo para allá. Ok. Bendito, sí, porque como le quitaron la caja. Y ahora voy con Alba. Alba, ¿qué tarjeta quieres, mi amor? La verde. Lotería de Puerto Rico. La verde. La verde. Muy bien. Dice por aquí. Toma la caja de otro participante. Y a rayos. Que tome la caja de otro participante. ¿Qué? Pero espérate. La única. La única. Alba, bendito, pero te quedaste con todas las cajas. Ok. Pues voy con Yachira ahora. Yachira, ¿qué tarjeta tú quieres, mi amor? Vamos, Yachira. Lotería electrónica, pega dos, pega tres, pega cuatro. Multiplicador, Loto Plus. ¿Cuál quieres? Multiplicador. Ahí está, Loto Plus. La última amarilla, la de esa misma. Vamos, Loto Plus. Ok. Dice, toma la caja de otro participante. ¿Cuál tú quieres, la uno, la dos o la tres? Vamos, Yachira. La tres. La tres. Ok. Ah, quiere la de Alba. No quiso la de ella misma, quiso la de Alba. Yachira, lotería electrónica o pega dos, pega tres y pega cuatro. Lotería electrónica. Lotería electrónica. Vamos allá. Dice por aquí. Cambia la caja con una de la mesa. Si no tienes, toma la de un participante. ¿Cuál tú quieres, la tres de Yachira o la uno o la dos de Alba? La uno. Ah, Alba contigo es la cosa, Alba. Y ahora voy con Alba, que dice por aquí. Dale tu caja al participante tres, pero como tú eres la tres, se queda igual. Ah, se quedó igual. Dale la caja al participante tres, pero como ella es la tres, se queda igual. Muy bien. Vamos a abrir primero la de Yachira. Si está la roja aquí, te llevaste 200 dólares, Yachira. ¡Sí! Abre la tema por ahí, vamos a ver. ¡Wow! Felicidades, Yachira, te llevaste 200 dólares, gracias a Lotería Electrónica. Vamos a una pausa, venimos rápido. ¿Venimos? 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 ¿Venimos?